Contigo vive. Arroba la calle RD. No importa donde estés, contigo vive. Arroba la calle RD. Sí, señor. Este segmento que nos mantiene informados, amigos oyentes, de todo lo que acontece en nuestro país. Y por qué no, también fuera del mismo. Un segmento que definitivamente pone en relieve todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es algo parecido como válvula de escape, pero aquí ya algo certificado a través de nuestra alianza de información que tenemos con los diferentes medios de comunicación que gravitan en nuestro país. Una de las informaciones que nos llega de último minuto es una queja que está haciendo una de las compañías de telecomunicadoras. Y lo ponemos en contexto a ustedes, amigos oyentes, para que se mantengan enterados y no tengan que esperar al día de mañana para leerlo en la prensa escrita. Dice la compañía Claro que se queja por averías millonarias provocadas en los trabajos en la construcción del metro. Oigan qué dato. La empresa informó que los costes de reparación en lo que va del 2024 ascienden a más de 27.8 millones de pesos. Esto es Claro quejándose de lo que está pasando con la estructura del metro, esa construcción. Esta empresa de telecomunicaciones denuncia en este día que las constantes excavaciones por los trabajos de construcción de la línea 12 del metro de Santo Domingo por contratistas de la oficina para el reordenamiento del transporte OPRET les ha provocado grandes averías y pérdidas millonarias. Dijo que la más reciente averías se registró esta semana con la ruptura de más de seis elementos de cables que llevan el servicio a más de 1.500 clientes ubicados en los sectores de Alameda y Los Girasoles, el municipio de Los Alcarrizos y todo el litoral norte hasta Bonao. Mamma mia. Oigan cómo está perdiendo dinero una empresa privada de capital privado ante la construcción de la línea 12 del metro de Santo Domingo. Yo entiendo, una opinión muy mía, muy personal, yo entiendo que el Estado debe de pagar eso, entiendo yo. O sea, dos más dos son cuatro. O sea, díganme. Transparencia. Si la construcción de una estructura está provocando pérdidas en mis operaciones, pues yo entiendo que el Estado debe de pagar eso. Es lo que yo entiendo. Eso es así de sencillo. Ellos informan que obreros de la obra, según informaciones de algunos obreros de la obra, el incidente se produjo porque deben remover la tierra a profundidad de dos metros. Y se tenía, oye esto, y se tenía la idea de que los cables de la telefonía están a una profundidad mayor. Ellos no sabían que el cable estaba a ese nivel. O sea, no lo sabemos, no lo investigamos y dale para allá. Si se rompió, bueno, se rompió. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer más nada. En el ámbito internacional, Estados Unidos acusa a Rusia de una campaña para diseminar desinformación en varios países. Una campaña a través de X o Twitter, como quieran llamarle. Las autoridades estadounidenses, junto con servicios de inteligencia de otros países, han advertido a las redes sociales sobre esta campaña. Miren cómo Estados Unidos en el día de hoy acusa al canal de televisión ruso RT y al Servicio Federal de Seguridad FSB de Rusia de crear y operar una red de bots en la red social X con herramientas de inteligencia artificial con la que diseminaron desinformación en Norteamérica, España, Ucrania e Israel, entre otros países. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en un comunicado que se ha hecho con dos dominios, uno que se llama mlrtr.com y otro que se llama otanmail.com, registrados por el Servicio Federal de Seguridad ruso a través de una empresa en Arizona para crear servidores de correo electrónico con los que se manufacturaban. Facturaban, oigan eso, cuentas ficticias, cuentas ficticias en X, madre mía. Bueno, hasta aquí, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí, hasta aquí, no importa dónde estés, contigo vive, arroba, la calle RD. Impecable presenta Salud Visual en Impecable Radio. Siempre, siempre lo tenemos en queue porque definitivamente es un miembro, un miembro distinguido de este espacio impecable. Y como ayer hablamos de alergias, porque verdad, era el Día Mundial de las Alergias, sabemos que tenemos el polvo del Sahara, muchas lluvias, el tema de la, para mí, uno de los principales males, la conjuntivitis, que ahora se desata. Bueno, pues, necesitamos respuestas. Con nosotros, nada más y nada menos que un científico de la salud visual, el doctor Sócrates Mañón Guzmán. Doctor, bienvenido a su segmento, maestro, ¿cómo está usted? Saludos, saludos, buenas tardes, noches. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, doctor, súper contento de tenerle a través de la vía telefónica para compartir con toda la audiencia algunas previsiones que debemos de tomar en cuenta ahora que está lloviendo mucho de que viene polvo de Sahara. Viene, no, ya está aquí el polvo de Sahara y eso podría repercutir en la salud visual del pueblo dominicano. Lo primero que me gustaría preguntarle, doctor, ¿es cierto que con mucha lluvia y polvo de Sahara tenemos un mayor reto ante el cuidado de la vista? Claro que sí, tenemos mayor reto debido a que las aguas se contaminan cuando se... Las aguas de la llave, inclusive, cuando hay mucha lluvia, en tiempos de ciclón, en tiempos de tormenta, por ejemplo, pueden haber alteraciones de las aguas y esa alteración puede llevar a que haya mayor capacidad para contaminarnos los ojos por aquello de la contaminación de las aguas. Entonces, el agua que utilizamos en algunas ocasiones no siempre va a estar con la calidad necesaria para evitar ese tipo de excitaciones, que no contaminemos los ojos y no hagamos una conjuntivitis, por ejemplo. Eso, por ejemplo, de la conjuntivitis, para la audiencia, ¿verdad que nos sintoniza? ¿Es cierto que la conjuntivitis por sí sola, por el aire, se contagia, doctor? O sea, si alguien tiene conjuntivitis cerca de mí y yo no lo toco, ¿se podría contagiar ese tema a mí? No necesariamente. Sin embargo, como las conjuntivitis, y una de ellas es la conjuntivitis de tipo viral, los virus están en el aire. Las personas, no necesariamente porque una persona toque a otra con un proceso gripal, o mejor dicho, sí porque una persona esté en un ambiente, junto con una persona con un proceso gripal, se te puede contagiar un proceso como la gripe, porque es un virus. Pero las conjuntivitis normalmente tienen que ver una situación de toque entre una superficie y el ojo para poder ser contagiado. O sea, que estén dos personas en una misma habitación, en un mismo lugar, sentados, conversando, no tienen necesariamente que esa persona con la conjuntivitis contagiar a la que no tiene la conjuntivitis. Ah, perfecto, excelente. Ahora mismo, doctor, usted como oftalmólogo, ¿verdad? Súper experimentado. ¿Qué consejos nos puede dar para este ambiente, este clima, para que la audiencia impecable se vaya, ¿verdad?, con las mejores directrices? Bueno, primero, higiene. Higiene. No llevarse la mano a la cara. Utilizar servilletas de papel es bueno. Las servilletas de tela o los pañuelos de tela, si hay un proceso ya de alguna contaminación, no es prudente utilizarlo porque puede llevar... Si usted se limpia la cara con un pañuelo de tela, puede limpiar lo que quite, llevárselo otra vez a la cara y hacer un círculo vicioso. Siempre es bueno utilizar el papel. Las pelusas que tienen los papeles no generan ningún tipo de alteración. Hay muchas personas que dicen, no use papel porque tienes pelusa y eso te contamina y te puede hacer más daño. No necesariamente. No estrujarse las manos ni llevar la cara con las manos sucias y siempre tener la higiene en las manos. Ok. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Recordarle a la audiencia, si tengo algún tipo de picazón, de lo que sea, con mis ojos, ¿dónde puedo encontrar al doctor Sócrates Mañón Guzmán para visitarle de inmediato? Es bueno ir a su médico oftalmólogo. Podemos estar a la orden para poder ayudarle. En el Centro Médico UCE, en el 829-647-2225. Excelente. 8, perdón, 829. 647-2225 vía WhatsApp para hacer la cita. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Así habla el doctor Sócrates Mañón Guzmán, nuestro oftalmólogo de cabecera. Y ya lo saben, hemos querido hacer esta serie de programas, tanto ayer de la alergia como hoy de la vista, porque estamos bajo fuego cruzado, amigos oyentes. Tenemos fuego cruzado por todas partes, por las aguas, por el polvo de Sahara y por todo lo que nos rodea. Y de una u otra manera, para llevar conciencia a ustedes y para que, en verdad, puedan prevenir antes de lamentar. Así que dicho esto, hasta aquí, Salud Visual en Impecable Radio.